Este jueves en PICA arrancamos con toda la información y estuvimos en la Ciudad del Alto para conocer más sobre el freestyle, fútbol, un deporte innovador. Además, en nuestro PICA Express estuvimos con los chicos de Despertate Producciones, una escuela de música que forma artistas profesionales. Y así de profesionales, toda la información que trae PICA para vos. Así que, ¡arranquemos! Hola PICA, mi nombre es Alexander. Soy el actual campeón de freestyle de la Ciudad del Alto y representante boliviano. Hoy voy a demostrar que es el freestyle fútbol. Vamos, acompáñenme. El freestyle es el fútbol estilo libre, el cual tienes que hacer muchos dominios con todo el cuerpo. Tiene sus orígenes en Asuncia y en Francia. En Zico Zastelli, un cirquero, comenzó a hacer trucos con su balón, con sus pies, con su cabeza y era muy impresionante. El freestyle aquí en Bolivia llegó el año 2010. En el freestyle ya llevo dos años y medio. Estaba jugando fútbol y me lesioné justamente las rodillas. Para no dejar el fútbol, yo me decidí a buscar videos en YouTube y me aparecieron videos de Cristiano Donaldo, Yoga Bonito. Y me decidí a hacer esos trucos que eran tan impresionantes para mí. Para hacer freestyle lo único que necesitas es tener un balón, una polera, un short y unos tenis que te acomoden muy bien para hacer este deporte. Un freestyler que no se alimenta bien nunca va a poder sacar buenos trucos, no va a tener buen estilo, no va a tener muchas ganas de entrenar. Hay muchas categorías en este de freestyle. Están los uppers que puedes hacer todos los movimientos con tu cabeza, los lowers que puedes hacerlo con los pies, el sit down lo puedes hacer sentado, el handstand es cuando puedes hacerlo parado de manos. En Bolivia existen varios campeonatos en los cuales cada freestyler o cada competidor puede demostrar todo su potencial. En Santa Cruz logré salir campeón en la categoría de challenge. Actualmente soy el único representante de la Ciudad del Alto. Este deporte no está creciendo mucho por la falta de apoyo que es de gobierno o de alguna empresa que nos pueda brindar esto. A todos los jóvenes y señoritas, niños o niñas que quieran entrenar y aprender más de este deporte, pueden venir aquí en la Plaza Divilladera de la Ciudad del Alto. Y si no, pueden buscarme en mis redes sociales. Estoy en Facebook con AlexanderFS. Si algunos papás quieren shows para sus niños, para sus pequeñitos o alguna otra empresa que quiera apoyar también a hacer crecer este deporte para hacernos visto, también hago contratos de shows. Este número es 77 51 38 91. Los shows los utilizo para comprarme lo que es balones, tenis, cortos o simplemente viajar porque me gusta viajar y la gente me ayuda a hacer conocer más este deporte. He estado viajando por el deledor de Bolivia, he estado en Uyuni, Oruro, Santa Cruz, Tarija, Yacuiba. He ido a muchos lugares a presentar este freestyle. La verdad me siento muy feliz de haberlo conocido porque gracias a esto pude conseguir varios logros en mi vida. Uno de mis sueños es abrir una escuela de freestyle aquí en Bolivia. El deporte lo puedes llevar a todo lado. El deporte te puede llevar a cualquier lugar. El deporte te puede dar mucha felicidad en la vida. Yo soy muy feliz ahora que conoce el freestyle. Si tienes las ganas necesarias para demostrar que tú puedes hacer todo esto, no va a haber ningún problema. Así que cualquiera lo puede hacer y todos estarían muy invitados a entrenar. Y así es como un freestyler debe alimentarse bien y entrenar bien y estar sano todos los días. ¡Chópica! Migrantes en Potosí llegaron al albergue de La Paz y necesitan ropa abrigada. El sábado se abrieron las puertas del albergue temporal que pusieron en la terminal de buses de La Paz y ya llegaron varios migrantes. Pero no vienen con suficiente ropa para enfrentar el invierno y necesitan chompas y abrigos para poder pasar el frío. ¡Vuelven los protagonistas de Mi Socio! El brillo, el vito y el camión se reunirán después de 37 años para la segunda parte de Mi Socio. El rodaje comenzará este mes e incluirá a varias carreteras del país, pasando por Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Cruz Renavaque. Hay más de 1.600 centros de estética ilegales en La Paz y el Alto. Peluquerías, estéticas y gimnasios ofrecen tratamientos con láser, cirugía y hasta botox, pero sin contar con la gente preparada. Por eso, las autoridades sacaron una ley para controlar este tipo de servicios y proteger la vida de las personas. ¡Pica te ubica! El corazón roto es más que un decir. Se ha descubierto que existe una conexión muy especial entre el cerebro y el corazón. Por eso es posible que después de vivir una experiencia emocional triste o estresante, el corazón falle y se debilite. Esas experiencias pueden ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido o un amor, aunque es distinto, o un ataque cardíaco. Si comparte ciertos síntomas como el dolor de pecho y las dificultades para respirar. ¡Pica te ubica! ¡Hola, Pica! Soy Belén y ahora estamos en la Escuela Despertarte ensayando para nuestro show de Queen. Aquí hacemos canto, baile y teatro. Despertarte es una escuela de teatro musical y de canto. Nosotras hacemos en teatro musical, teatro, canto y danza. Queen es increíble y más si tienes una banda en vivo en el show. Me encantan sus canciones y cómo las hacen artísticamente. Yo me siento bastante feliz en esta escuela. Es la primera vez que participo y la verdad le he pasado genial. Hay un montón de clases diversas en donde te aprenden a cantar y a bailar. Siempre me encantó mucho cantar y aquí podemos hacer un montón. Y nos enseñan mil técnicas y mi voz mejoró mucho. Seguridad aumentó un montón. Soy capaz de expresar mis emociones con solo una expresión facial. Igual mi manejo en el escenario mejoró un montón. A invitarlos al show de Queen en Despertarte este 15 de junio en funciones de matinee y tanda. No se lo pierdan en el Teatro Calvert. Toda la música de Queen con banda en vivo y más 80 artistas en escena. No fueron dos, no fueron cuatro, fueron ocho minutos de información para vos. No te olvides que estamos en las redes sociales, en todas las redes sociales esperando tu opinión. Gracias por ver el video.